Compartimos uno de los cursos de masajes en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. En este momento estamos viendo el curso de masajistas. Los chicos están trabajando sobre la columna vertebral. Están haciendo un protocolo de relajación de los músculos paravertebrales a lo largo de toda la columna. ¿En qué estado está este curso? Este curso está bastante avanzado. Es un curso que ya va a finalizar en noviembre. Así que los chicos ya están sabiendo trabajar bastante bien. Además vamos a anunciar hoy un nuevo curso. Sí, el sábado 5 de noviembre tenemos previsto comenzar con un nuevo curso. Va a ser desde las 9 de la mañana, de 9 a 12 horas, con 9 meses de duración, igual que todo el resto. Y está abierta la inscripción, así que espero que la gente comience a inscribirse porque siempre los cursos tenemos cupos limitados. Así que tienen que venir a señar su lugar para que se les pueda guardar. Algunos se preguntarán, el inicio es en noviembre, ¿qué pasa con las vacaciones? En las vacaciones por ahí hacemos un receso de una semana o 15 días nada más. Y seguimos porque como son cursos cortos, nosotros no paramos mucho tiempo en el verano. Por ahí hacemos un receso cerca de las fiestas y continuamos. Ya se viene la jornada interdisciplinaria de Estética y Spa y vos vas a tener una participación importante. Sí, en esa jornada estoy invitado, por supuesto, para hablar sobre algunos temas. Tengo preparado un tema muy importante que es el masaje en las personas embarazadas, las mujeres embarazadas que siempre necesitan de un masaje. Y además vamos a presentar una técnica muy novedosa que se llama vacunterapia. Es una terapia que se aplica hace muchísimo tiempo atrás, pero que ahora tomó mucha notoriedad en los Juegos Olímpicos que se hizo en Río de Janeiro porque estaban utilizando los mejores nadadores del mundo. Y ahí tomó como mucha trascendencia. Y nosotros pensamos presentar ahora en la jornada esa técnica nueva. Seguramente hay muchas expectativas en torno a estos temas y a lo que va a ser la jornada en sí. Sí, hay mucha gente que están comprando las entradas, vienen gente de otras provincias, tenemos exalumnos en distintas provincias del Nordeste que están muy interesados en asistir a esta jornada. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, esa técnica que hablaba de vacunterapia es una técnica muy buena porque se trabaja con ventosas, lo que hace es aumentar la irrigación sanguínea en el músculo, por lo tanto va a favorecer a la mejor irrigación, a que lleguen mejores nutrientes, mejor oxigenación al músculo y eso es lo que justamente pone en privilegio esta técnica.